Tengo un corazón Ay, 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 ese corazón se les pudo a mi paciencia de tu voz Pobre corazón que no anda pa' su cordura Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar raros de enreda, mojado en ti Como un pez para borrarle con antes tu cintura Y hacer silencios de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Canta corazón con un labio imprescindible de yucidón Sueña corazón donde no ves que amargura Ay, 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 este corazón se les pudo a mi paciencia de tu voz Pobre corazón que no anda pa' su cordura Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche enreda, mojado en ti Como un pez para borrarle con antes tu cintura Y hacer silencios de amor bajo la luna Pasar esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Así que hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vera, mojado en ti Un pez para volvar o recordar que estoy sin duda Y hacer siluetas de amor bajo la duda Saciar esta locura, mojado en ti Una boca de nadie se enloquecerá Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vera, mojado en ti Un pez para borrar o recordar que estoy sin duda Y hacer siluetas de amor bajo la duda Saciar esta locura, mojado en ti ¡Buenos! ¡Buenos!